¿Quieres culminar tus estudios de bachillerato? Conoce del Bachillerato a Distancia Todos ABC, campaña de alfabetización, educación básica y bachillerato Monseñor Leonidas Pro Año. El Bachillerato a Distancia es una oferta educativa para jóvenes y adultos que no concluyeron el bachillerato en edad correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos? Tener a la fecha de inscripción 18 o más años de edad, documento de identificación, rezago educativo de 3 o más años, dentro o fuera del sistema educativo. Tener aprobado décimo año de educación general básica, que sería tercer curso en la anterior estructura del sistema educativo. En caso de no contar con la documentación de aprobación del décimo año de educación general básica, será convocado a rendir una prueba de ubicación que acredite sus conocimientos equivalentes. ¿Cuándo empieza esta modalidad? Las clases inician la primera semana del mes de abril de 2018 con la oferta de primer curso de bachillerato y progresivamente se incluirán segundo y terceros cursos. ¿Dónde y cómo inscribirse? Las inscripciones se realizarán del 7 de febrero al 31 de marzo de 2018. Para mayor información, ingresa al sitio web juntos.educacion.gov.es y para registrarte, deberás acercarte a la ventanilla de atención ciudadana del distrito educativo o a uno de los 854 infocentros más cercanos a tu domicilio. ¿Cuánto tiempo dura? Tiene una duración mínima de 5 meses y máxima de 10 meses por cada curso de bachillerato. La duración total del nivel de bachillerato puede ser de 15 a 30 meses, dependiendo de las horas que el estudiante dedique. ¿En qué horario? El horario de estudio es totalmente flexible. Depende más de la organización del tiempo de cada estudiante, quien debe definir entre 2 y 4 horas diarias de estudio. Las tutorías con docentes sí tendrán un horario establecido. No obstante, para los estudiantes, las tutorías son opcionales. ¿Qué debe hacer para graduarse en esta oferta? Debe obtener una nota final mínima de 7 sobre 10 como promedio de las siguientes calificaciones. Promedio obtenido de la educación general básica superior equivalente al 30%. Promedio de los 3 años de bachillerato equivalente al 40%. La nota obtenida de las pruebas CERBACHILLER 30%. Los textos de estudio y más materiales educativos son virtuales y serán provistos a todos los estudiantes de esta oferta a través del aula virtual. Tu educación te garantizará un mejor futuro. Inscríbete en el Bachillerato a Distancia Todos ABC, Campaña de Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas Pro Año.